Existen tres marcas que actualmente lideran el mercado de la fotografía, Canon, Sony y Nikon. Si eliges Canon tendrás unas fotografías con unos colores muy agradables, unos menús muy sencillos y un manejo de cámara muy fácil de aprender tanto para profesionales como para aficionados. Si eliges Sony tendrás una marca muy versátil tanto en fotografía como en vídeo y gracias a su montura E-Mount muy popularizada tendrás un montón de fabricantes de lentes entre los que poder elegir. Bueno, pues ya estaría. Espera un momento. ¿Y Nikon?